La ministra de Cultura y Deporte Silvana Martínez sostuvo una reunión con el embajador de la República de India en Guatemala, Bawasat Mubarak, con el objetivo de estrechar vínculos culturales entre los dos países. El encuentro se realizó este martes 21 de enero. Durante la reunión, la ministra Martínez mostró la apertura de su cartera para la realización de actividades artísticas y culturales que favorecen la amistad entre los pueblos. También expresó su deseo porque más artistas de Guatemala se den a conocer y se difunda la cultura nacional en India. El embajador Bawasat Mubarak realzó las buenas relaciones culturales que tienen Guatemala e India y recordó cómo en años anteriores se han realizado actividades como la actuación del grupo Jugalbandia en Guatemala y el ballet moderno y folclórico en India. Con estas acciones, el Ministerio de Cultura y Deportes favorece el enriquecimiento mutuo que se dan entre los pueblos a través de la diplomacia cultural.